¡Oh, oh, oh! ¡Sigue suelto, tu negrito! Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Ya empezó la fiesta Saca a tu pareja Llévala a la pista Y ponte allí de frente a ella Dale un abrazo Si le gusta eso ¡A la cuenta! ¡Un, dos, tres! ¡Dale un beso! Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Con esto se nace Para mi barrio de Pumpey Bésala, que ella quiere Que ella se deja Que ella se deja Bésala, que ella quiere Que ella se deja Un, dos, tres, tres Se deja Bésala, que ella se deja Tocaíto Tocaíto Robaíto Suavecito Tocaíto Ay, tocaíto Robaíto Robaíto Lo Vícito Tocaíto Ay, en la boquita Robaíto Suavecito Rosito Tocaíto Te lo doy, si me dan permiso Ah, jajaja Tocaíto Robaíto Síguelo, síguelo, síguelo Tocaíto Tocaíto Robaíto Robaíto Tocaíto Tocaíto Robaíto, suavecito, yo lo quiero, Robaíto, vuelve a atacar, el besuco, a bocaso si, oh, tu boba río, mua, 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 te gusta. ¡Pum, pum, la María! ¡Pum, pum, la María! ¡Pal bailador! ¡A fincao! ¡Pum, pum, la María! ¡Llegó papá, llegó papá! ¡Pum, pum, la María! ¡Llegó papá! ¡Pum, pum, la María! ¡Llegó papá! Afincaíto, como lo quiere